a ver a ver chicos como están mi nombre es henry urunaga y bienvenidos a un vídeo nuevo nuevito si se escucha bien ojalá que se escuche bien en mi canal aquí los saluda desde dumbo desde brooklyn nueva york y yo vídeos en nueva york y acabo de cumplir un año tengo que esperar que termine de pasar el tren un año en la ciudad de nueva york y para que me conozcan más pues les pedí a ustedes algunos por instagram otros por youtube que me hicieran preguntas y este vídeo es para responder todas esas preguntas algunas picantes otras no pero vamos a comenzar desde las más suaves hasta las más álgidas valientes de responder con mucho coraje en este vídeo así que comencemos este vídeo desde el hermoso brooklyn ok ahora sí ahora sí las mejores ubicaciones están tomadas parece que he tenido que poner una roca primera pregunta vamos a comenzar por la más suavecitas y vamos a proseguir adelantarnos a las más picantes más valientes brandon guzmán me pregunto amigos pero que esté muy bien me preguntó sería cómo emigraste a los eeuu y cómo llegaste a nueva york he analizado las visas sin embargo yo no las entiendo yo tampoco las entiendo brandon la verdad lo que quiero decir es que yo soy el peor el peor consejero para sacar visas y esas cosas porque mi proceso fue caótico y no les puedo contar ahora pero pues no soy el mejor así que yo conté cómo llegué a eeuu en un vídeo que hice lo a poner en la descripción para que lo puedan ver pero no tome mi palabra como si fuera un experto en tema de visas la verdad emigré porque mi novio es de acá y más de eso no lo puedo decir si quieren saber algo de eso es preferible que buscan tengo que esperar que pase el tren esta ubicación es preciosa pero tengo que esperar que pase el tren a cada rato a ver la siguiente pregunta ya que se alejó el tren y no hay helicópteros de y no sé si lo digo bien y clio la blanco me dice te vas a quedar en eeuu por ahora sí tengo un año como lo están viendo aquí y no tengo planes de moverme hasta por ejemplo la 2020 no creo me va a mover y no se puede tampoco para mí así que la idea es quedarse por ahora caterina rumedo viviendo el sueño americano más que un sueño este año ha sido una pesadilla por todo lo que me ha pasado y creo que a todos nos ha pasado lo mismo pero en diferentes países yo vine acá a hacer algo y no pude hacer casi nada porque del año que estuve pues ocho meses estuve encerrado y la ciudad estuvo encerrada así que no pude hacer mucho y eso siento que todavía me queda mucho por hacer en la ciudad y quisiera hacer muchas cosas porque estamos en nueva york y está emocionado de venir acá por el tema de oportunidades y podría aprender muchísimo lo estoy haciendo pero un paso más lento de lo que esperaba y me pregunta bueno el tren está suavecito así que creo que se va a escuchar me pregunta viviana toledo de perú que carrera estudié yo estudié yo soy comunicador de profesión soy productor audiovisual bachiller nunca lo ejercí nunca practiqué nunca hice ningún trabajo relacionado y todo lo aprendí yo solo pienso que la universidad me dio muy buenos amigos eso creo que la universidad no fue digamos un factor decisivo en el tema de cómo crecí o cómo evolucioné en mi vida pero no me marcó la vida digamos de una manera permanente es lo que puedo decir a ver para que sepan estoy pues agrupando las preguntas más similares y poniéndolas en categorías para que sea más fácil y más corto el vídeo porque si no puedo contestar todas y me puedo ir a media 40 minutos hablando que no me molestaría porque estoy en lindos lugares pero quizás ustedes están aburridos así que vamos a agruparlas y me pregunta cómo haces para sobrevivir y terrones ok terrones me pregunta cómo sobrevivir sin trabajo y pablo recalde también en instagram pregunta cuál es mi trabajo a ver chico yo les explico muy yo he vivido en modo supervivencia casi toda mi vida viajera es decir pues yo siempre me las ingeniaba porque dicen que el hambre es la madre de todas las inventivas entonces yo me ingeniaba porque por ejemplo cuando viajaba por asia vendía mis imágenes del dron o vendía fotos o hacía vídeos para hoteles agencias y así ganaba plata es para seguir viajando y no solamente ganaba plata también ahorrar plata porque no me la gastaba toda así es muy barato eso es lo que pasaba en asia y eso lo he hecho en todos lugares en perú no gastaba nada porque tenía la casa de mi familia entonces me quedaba siempre ahí y acá en nueva york pues me he metido desde lleno a un hace un año y medio felizmente comencé a vender mis fotos en internet en estos páginas como share stock adobe stock cosas así y ahí puedo tener un ingreso pasivo casi mensual no es mucho pero ayuda con todo lo que yo hago alrededor en internet y a veces aquí pero por ahora estoy haciendo eso todo lo que es internet youtube felizmente gracias a ustedes me está dando un poquito ahora mensualmente así que estoy que pues trato de exigirme y esforzarme más en hacer vídeos para poder en algún momento vivir de esto porque me encantaría hacer más vídeos a ver esta pregunta es esta pregunta son interesantes y quizás me confunda un poco responderla no soy muy claro porque todavía sigo ahí en el limbo pero puedo que me acerque la respuesta correcta que siempre quisiera dar el tema de la cultura karen alcaras me pregunta si me costó adaptarme la cultura de aquí y qué fue lo que más me costó diego el dato me dice lo mismo de las costumbres de tu pareja mi prima yulisa paz me dice te acostumbras a la vida de este país y angelo angelo pino me pone te adaptaste a la cultura es una pregunta bastante amplia que tiene varios puntos pero eeuu es un país bastante diferente porque cada estado o cada ciudad tiene su propia cultura es complicado porque hay subculturas pues en cada ciudad y es diferente por ejemplo es muy diferente vivir en nueva york que vivir en los ángeles completamente distinto les digo honestamente creo que he hecho un vídeo de eso me costó bastante y hasta ahora me cuesta un poquito ya estoy poco a poco y adaptándome a la cultura y al principio como que me negaba a darme hay un punto crítico ahí que yo quería que la ciudad se adapte a mí y es algo que no puedes hacer porque no 8 millones de personas o un país entero no se adaptará a tu cultura o a tus costumbres yo venía con un paso bastante relajado de viajar y pues simplista minimalista si puede decir así de no tener muchas cosas viajar con mochila y ser bastante feliz en algunos casos no siempre pero la mayoría de casos no era y llegaron a ciudad gigante como esta muy competitiva pues te hace cambiar tus prioridades en cierto sentido y la cultura de acá me sorprendió muchísimo porque es muy diversa y es lo que me gusta mucho por eso la transición fue fue menos chocante que si me hubiera ido a vivir a florida o al medio del país que es mucho mucho más gringo puede decir no más auto no hay transporte público comida todo eso aquí pues hay transporte público muy bueno que eso es lo que me encanta en nueva york y hay cultura latina y cultura de todos lados hay bodegas entonces la transición desde latinoamérica yo estaba en perú últimamente aquí no fue tan dura por estar en nueva york felizmente caí en esta ciudad pero la respuesta espero que les haga satisfecho es cuestión de cada uno me parece gente que viene mucho más propensa al cambio a la adaptabilidad yo por ahí que todavía no estás listo para mudarme o algún lugar o vivir en una ciudad tan grande pero lo tuve que hacer y al final creo que está saliendo muy bien lo que aquí no sé si se va a escuchar pero quería hacerlo desde uno de mis puentes favoritos y vamos a hacerlo rápido porque el tráfico está que nos quita el audio así que ignacio airaldo de uruguay amigo cibernético doris núñez sebastián agurto me preguntan algo parecido me recomendarías vivir en eeuu te gusta vivir en eeuu quieres seguir viajando te quieres quedar en eeuu y recomendarías una persona que vaya a vivir eeuu la pregunta no es fácil de responder pues yo recomendaría a todo el mundo que vaya o venga a eeuu si es un país tienen muchas oportunidades y son muy diferente en todos lados tú puedes encontrar por la ciudad que te guste hay muchas ciudades en todo el país donde puedes encajar tu personalidad tu gusto sea más parecido a tu país felizmente yo termine en nueva york pero tienes más de 50 estados 51 ahora con puerto rico parece que va a ser entonces sí recomendaría claramente pero vengan sin mucha expectativa eso es lo que siempre digo a todo el mundo mucha gente viene con una expectativa gigante o muy alto eeuu y determina no sé mucha gente se termina yendo muy temprano porque no les gustó otros se quedan y se enamoran más de lo que pensaban entonces es depende de la persona yo que les podría decir de mí personalmente me gusta no me encanta pero si me gusta me gusta vivir es otra cultura me estoy adaptando yo creo que me va a gustar pasa un poquito más el tiempo y me hace gustando así que yo esa parte todavía creo que la gente me está mirando estoy en plena puente con un globo y una silla pero ahora es espectacular tiene de todo y para todos los gustos así que si recomienda recomendable 100% pasemos a la siguiente pregunta a ver la pregunta es de bell se puede sobrevivir sin tener una carrera en la ciudad y voy a tocar las carreras y henry mateos me dice tocayo la verdad que se me terminó en casi terminó la ingeniería en el país y me gustaría vivir por allá algún día consideras que sea un proceso difícil carlos severino pregunta si se puede vivir de la fotografía en nueva york y lautaro papalardo cuánto gana un médico nueva york puede vivir en manhattan lo del médico sin duda puede ir donde quiera puede ir arriba del puente puede ir abajo del puente manhattan en el bronx los médicos ganan mucho ahora el tema con profesionales la rama de ciencia es que tienes que tener un certificado o una convalidación de tu país acá y eso es lo que yo sé es que cuesta muchísimo si no te contratan si no te traen si no te importan a tu país a este país hacerlo tú mismo te va a costar muchísimo si quieres buscar trabajo aquí si la empresa lo hace pues eso ellos hacen todo y no tienes que gastar nada pero yo creo que es un poco difíciles y emigras acá y quieres convalidar mi hermano lo hice le costó mucho dinero se puede sobrevivir sin ninguna carrera y yo no ejerzo acá no estoy haciendo nada y lo que tiene este país son muchas se abre la cabeza en el si te gusta el negocio acá te abre la cabeza porque todo el mundo hace dos cosas diferentes a la vez por ejemplo uno es médico y ya sea el costado en de amazon otro es veterinario y no se tiene es activista entonces nueva york es una ciudad muy interesante por eso porque todo el mundo tiene dualidad de profesiones o de actividades digamos y se puede vivir de la fotografía sí pero tienes que darle duro porque acá hay mucha competencia sabes que en nueva york pues hay mucha gente que lo hace pero estoy seguro que se puede vivir de lo que quieras acá hay gente que vive siendo mesero que gana muy buenas propinas hay gente que vive siendo lavaplatos hay gente que vive siendo pues portero toda su vida y se gana muy buenas propinas en conclusión es que si te lo propones lo vas a lograr y más en la ciudad si dicen que si lo puedes hacer en nueva york lo puedes hacer en cualquier parte del mundo yo creo que es verdad pasemos a la siguiente pregunta a ver a ver fernando fernando me dice si me fuera a mudar a nueva york el próximo año cuál sería el consejo importante que me daría uno si no estás acostumbrado al frío al frío prepárate para el frío no sé si trae ropa porque acá se puede comprar mucha ropa pero también puede estar ropa pero prepárate para el frío porque yo nunca había estado un frío de verdad en mi vida pero es un frío 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 seco así que se te va a meter a los huesos viento helado y jocelyn milagros puerta rodríguez me dice cómo sobrevivo a la como sobreviva nueva york sin la comida peruana nueva york tiene de las mejores comidas debatibles de las mejores comidas del mundo así que no sufro tanto en la ciudad la verdad uno porque puedo conseguir todo lo que conseguí en perú solamente que es envasado acá y lo consigo para cocinar en mi comida o también hay muchísimos restaurantes peruanos aquí hay mucha comida no solamente pero en la comida mexicana comida muy rica no sé no se sufre se extraña así porque no es lo mismo obviamente todo el mundo te va a decir que no es lo mismo la comida de la casa o la comida de su país no va a ser lo mismo en ningún lado pero se acerca muchísimo en más en nueva york que hay mucha gente que pues tiene una sazón impresionante la comida latina acá es increíble pasemos a la siguiente la siguiente pregunta a ver luisa fernanda van abundando perdón o me pregunto no sé si ya te preguntaron pero como financias tus viajes abrazos de colombia abrazo hasta colombia un abrazo un beso hasta colombia mi viaje lo financio como ya lo dije voluntario hago mucho voluntariado o así ya no ahorita voluntariado porque estoy actualmente vivo en la ciudad de nueva york no me estoy moviendo para nada yo lo más importante que siempre le digo a la gente es que lo único que podemos controlar en nuestra vida es el tiempo y yo utilicé mi tiempo cuando tuve 22 23 años de manera muy sabia porque comencé a entrenarme para la vida que quería después y comencé a estudiar internet e invertir mi tiempo en internet trabajaba muchas veces por muy poco dinero para personas redes sociales investigaba mucho en inglés así aprendí inglés porque es por la necesidad de saber muchos temas digitales que estaban más avanzados en inglés que en español en ese tiempo 2011 les hablo así me entrené y pude comenzar a crear páginas web a manejar redes sociales y ofrecí mis servicios a mucha gente que en ese tiempo no era tanto no había tanta competencia como ahora que te lo ofrecen por cualquier monto y creo que eso eso mi viaje lo financió con el dinero que siempre ganó ahorro y en los viajes también tomó fotos vendo imágenes hago vídeos entonces yo siempre me entrené para la vida que quise tener que era ésta no a ver y la siguiente pregunta ya se habrá dado cuenta que me moví un poquito y estoy en un lugar que ustedes lo conocen verónica reyes me pregunta qué ciudad de eeuu conoces felizmente conozco a ver conozco estados le voy a decir los estados california oregón washington el estado conozco nueva york el estado virginia nevada y nada más no conozco mucho la verdad pero lo que más me gustó hasta ahora ha sido nueva york porque porque tienen transporte público parecido a san francisco pero san francisco era un poquito más caro y nueva york me ha gustado un poco más me parece alejo me pregunta en qué parte de nueva york me gustaría vivir siempre me gusta vivir donde hay mucho ambiente hay comercio porque si voy a estar en una ciudad me gusta que sentirme en una ciudad y yo creo que sería west village acá en manhattan williamsburg en brooklyn y en queens me han hablado muy bien de astoria y una vez fui para si está está súper bien no tengo mucho la verdad que nueva york en general puede llegar a cualquier lado en metro o en transporte público así que donde estés donde te mudes puedes llegar también manhattan es como que todo el mundo quiere estar acá pero acá es todo caro mucho tráfico mucha gente mucha locura tiene todo sí pero también tienes que ver las ventajas de vivir en un lugar a citan la pregunta siguiente pregunta pues veamos ya me lo que es lo que más me gusta vivir en nueva york creo que lo dije ya a ver creo que ya lo dije si tendría que elegir porque me gusta vivir en nueva york grabar aquí es una locura tendría que elegir algo que me gusta lo que más me gusta miren a mí me gusta muchísimo muchísimo lo que es el transporte público porque muchas ciudades de eeuu no tiene transporte público me gusta la comida tiene mucha comida y saben lo que más me gusta también son las bodegas nueva york es una ciudad limpia digamos pero es conveniente todo lo encuentras en la esquina puedes caminar 24 horas encontrar comida encontrar bebida encontrar muchas cosas entonces es una ciudad y eso lo que te llama la atención cuando llegas acá es la locura te llama el ruido aunque a veces no te guste pero algo que podría agregar en lo libre que uno puede ser aquí nadie te va a juzgar por nada la gente que es súper de mente abierta y no te van a mirar si te vistes o cómo hablas o por tu acento o de dónde vienes es muy difícil que lo hagas una ciudad súper liberal en ese aspecto y eso es algo que me encanta porque sientes que pues puedes hacer cualquier cosa o el límite es mucho más amplio aquí en otras ciudades del mundo en la que estuve y eso me encanta de nueva york ahora sí continuemos a ver lo que no me gusta de mayor pero antes quiero decir algo para aclarar puntos a ver este vídeo es sumamente personal no quiero pues que se sientan ofendidos a las personas que les fue muy bien o muy mal en la ciudad por algo que yo pasé en la ciudad tengo un año aquí y todo lo que les estoy contando es lo que me ha pasado en la ciudad de nueva york y lo que he visto son puntos de vista diferente quizás pero tienen que entender que yo no puedo controlar las experiencias de ustedes y aclarado esto continuemos con el vídeo y ahora sí pues primero lo que no me gusta y me dio un poco de miedo fue el alto crimen que ha tenido este año especialmente y me asusto un poco porque hay mucho disparo cerca de mi casa creo se los conté antes y no me gusta tanto siempre refiriendo sin comparar solamente mi experiencia personal lo que ya dije antes y lo segundo es que no es tan limpia la ciudad al menos en la parte donde yo vivo yo sé que hay parte más limpia pero puede ser la parte donde yo vivo y creo que podría ser un poquito más limpio más lindo si es la ciudad preciosa no nos puedo decir nada pero si tengo que encontrar algo malo es esas dos partes que les estoy diciendo y lo tercero y creo que lo último debe haber más cosas pero yo creo que es el frío el clima no me gusta tanto la lluvia me gustaba mucho al principio pero cuando llueve tanto ya no te gusta tanto y el frío de invierno es brutal no se me ocurre nada más a ver ok preguntas van preguntas vienen preguntas van preguntas vienen ya estamos llegando al final de este vídeo muchachos ahora estamos en el bello central park debajo de un árbol precioso que encontré así que vamos a comenzar me ven bien creo que está un poco lejos a ver la siguiente pregunta es de daniel sánchez y es algo que pues creo que todo el mundo se preocupa o lo he escuchado a la hora de venir aquí y la pregunta es si he sufrido algún tipo de racismo discriminación o algo así me parece que la pregunta es un poco más amplia y es complicado responderla directamente y de tanto así que está tan sensible la situación acá en eeuu con ese tema que hasta me da vergüenza o no se me da pena hablarlo en público así que prefiero prefiero volver a la casa hablamos en privado y después volvemos para que parece ayúdenme en eso porque no quiero hablarlo aquí tan abierto y ahora estamos en la casa ahora desde la comodidad seguridad y privacidad de mi casa después responder esta pregunta sobre si alguna vez he sufrido racismo este año ha sido un año especial sensible con este tema y ustedes se preguntarán pues qué pienso de haber llegado en el 2020 con pandemia con protestas sobre justicia racial y siendo un latino inmigrante extranjero en una de las ciudades donde pues explotó todo esto es raro la verdad yo alguna vez tuve una etiqueta en california con esto no fue el racismo discriminación pero siento que por mi presencia le pusieron una multa a megan que estábamos en el auto porque no tenía un registro pero ella tenía el proceso del registro y lo había pagado pero tenía el sticker yo hablé no sé por qué hablé pero a raíz de eso le sacaron de carro a megan y le preguntaron las cosas y le pusieron la multa que ella me dijo que jamás le ponían esas multas ahí sentí que mi presencia fue 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 un desbalance para la situación quizás fue mi imaginación no lo sé pero más que eso no he vivido tantas cosas felizmente yo siempre llegaba a ciudades que son consideradas seguras para los inmigrantes y para gente de otros países entonces creo que mi experiencia siempre ha sido positiva en ese aspecto en este país siempre he sido recibido con los brazos abiertos he visto he visto siempre que se aprovechan de la gente que no tiene documentos lamentablemente es una realidad y no solamente locales con inmigrantes también entre inmigrante con inmigrante también se aprovechan mucho lo tengo que decir porque yo creo que mucha gente sabe eso y en el mundo hay gente así y no lo puedo negar que y esta pandemia creo que ha causado un poco más de eso más más injusticias en general pero nada chicos el tema del racismo acá yo creo que si existe no lo quiero negar si te vas a otros lugares donde hay más población blanca si se puede decir así como el centro de eeuu los estados que están en el centro hay menos población migratoria o latina digamos de esa manera no están acostumbrados a ver pues inmigrantes y hay un poco más de rechazo quizás y ahora con este año pues que ha sido elecciones y se han tocado mucho el tema racial y de inmigrante puede ser que tengas problemas en esos lugares pero yo directamente directamente no he tenido algún problema con eso ok ahora hay un avión arriba espero que haya satisfecho su curiosidad su curiosidad con respecto a este tema no soy un ducho un experto un sabio en esto solamente puedo contar la experiencia personal y hasta ahora pues fuera de lo que les conté no ha sido nada grave no ha sido una grave aunque muchos dicen que yo parezco a alguien de acá pero hasta que abro la boca no bueno contemos contemos este algo que me pregunta me pregunta jorge mesa torres es de costa rica me pregunta cuáles son mis planes para futuros y esto es algo que yo no estaba acostumbrado a hacer prácticamente mis planes siempre eran para la siguiente semana o el siguiente mes y planes no eran muy digamos a largo plazo porque yo viajaba mucho entonces tenía muchos planes con que contar y este año pues medio ese año me hizo dar cuenta que necesito reorganizar todo creo que a todo el mundo nos ha cancelado muchas cosas que tenemos planeadas este año y ahora pues estoy viviendo muy el presente me hubiera encantado tener planes para el futuro pero con todo lo que está pasando pues es complicado tener algún plan que sea lo sólido suficiente para que no se derrumbe en los próximos tres meses con todo esto de la pandemia entonces preferible no para mí no tener planes solamente quiero estar haciendo vídeos quiero escribir el presente ahorita estoy haciendo vídeos hablando con ustedes a la cámara y no tengo más más que decir sobre el futuro para responder esta tengo la siguiente pregunta que es la última y el vídeo se está terminando es la última pregunta que quiero responder y eso el tema de las cuarentenas es el tema de las cuarentenas y las pruebas negativas positivas del cobit para llegar a eeuu a nueva york específicamente todo lo que me preguntan es por nueva york a ver ustedes saben que pues existe la cuarentena de 14 días que sigue en pie sigue en pie en nueva york ahora han puesto una nueva disposición que si tienes una prueba negativa hecha en los tres días anteriores a tu viaje puedes saltarte la cuarentena de 14 días y hacer solamente tres pero esto está dictado para los estados dentro de eeuu no para los extranjeros que normalmente aplica para todo el mundo ahora qué pasa yo les he venido diciendo en todos los vídeos que no existe no existe la manera de hacer cumplir a toda la gente porque se los digo una amiga que vino de texas texas hasta aquí le pidieron su teléfono y le hicieron una llamada a su casa porque ella vive aquí tiene teléfono de aquí pero a los extranjeros cómo los van a ubicar puede ser que te pidan la dirección del hotel pero no existe la manera de que manden a una persona a todos los turistas que llegan a nueva york no te van a pedir teléfono porque no tienes teléfono de aquí te pueden pedir la dirección del hotel y el teléfono del hotel pero tampoco no pueden llamar al hotel todos los días no tienen el número de personas para hacer esta diligencia y hacerle seguimiento a todo el mundo por eso yo les digo que es muy complicado que lo hagan salvo que cierren la frontera si no dejen entrar a nadie es muy complicado que lo hagan de esta manera con el tema turistas extranjeros ya se ha probado en todos lados pero por lo que he visto y ustedes han visto mis vídeos todos los turistas están en la calle un poco irresponsable por parte de todo el mundo pero yo quién soy para juzgarlos la verdad eso es lo que yo tengo que decirles no quiero decirles o alentarlos a que vengan a viajar a nueva york pero para decirles que la realidad es esta es diferente a la teoría que está en la página web a ver yo recomendaría viajar ahorita no recomendaría porque hay mucha incertidumbre si van a cerrar los lugares van a abrirlos los museos siguen abiertos pero pueden cerrar así que manténganse al tanto síganme en instagram y nada más chicos pues este vídeo se queda aquí gracias por hacerme todas las preguntas que me hicieron pues espero haberlos satisfecho con todas las respuestas y si tienen más preguntas pues háganmelas aquí que voy a hacer una segunda tanda de preguntas y respuestas y si no síganme en instagram pregúntame lo que quieren o lo que quieran y hasta acá se quedó el vídeo espero que lo vean todo no me ha alargado tanto pero era necesario contestar todas las preguntas porque me parecían importantes para que me conozcan más y sepan un poco de la vida de henry en nueva york y de este personaje que está que se hace un poco más conocido en el ámbito de youtube gracias por ver mi nombre es henry urunaga tengo 30 y pico de años de lima perú y hago vídeos en nueva york en estos momentos gracias por ver chicos ya saben nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado besos de colores abrazos para todos resilientos cuídense de esta pandemia y esperemos que todo se arregle para que puedan venir a nueva york y conocernos algún día eso me encantaría me encantaría conocer algún día conocerlos a todos y nos vemos